¿Puedo ayudarle, señor? Es uno de los oficiales del Jack que investiga en el asesinato, ¿verdad? Ella no merecía morir así. No merecía morir de ningún modo. Lo sé. Y claro que no. Ha sido una estupidez por mi parte. Sí, una maldita estupidez. Bien, si me disculpa, señor, tengo guardia. Siéntese, teniente. ¿Por qué corrió tras Dayan a las cuatro de la mañana? Está en mi declaración. No creí que abandonara el barco tan pronto, después de hacer la guardia. Habíamos quedado para el sábado por la noche y no tenía su teléfono. Qué coincidencia, ella y yo también habíamos quedado para el sábado por la noche. ¿La conocía? De modo que, ¿cómo podía tener una cita con ella si la tenía yo? Yo no la tenía, esperaba conseguirla. Así que mintió en su declaración. Yo no la maté. Usted la acosaba. No era yo. Yo he sido quien le ha dicho al investigador que alguien lo hacía. Y también ha sido quien le ha dicho que tenía una cita con ella. Era otra persona, lo juro. La acosó sexualmente, ¿no es cierto? Puede que contara algunos chistes subidos de tono, pero... Y cuando ella le denunció al oficial al mando, usted empezó a acosarla. No, miente, hijo de puta. ¿Qué hace? Calma, calma. Mató a Dayan. Si lo hizo, va a tener que demostrarlo, señor. Esto podría llevarle ante un consejo de guerra. Considérese restringido al barco, teniente. Escóldele de vuelta a bordo, cabo. Sí, señor. Y luego informe al oficial de mi agresión. ¿Qué agresión, señor? Yo no maté a Dayan, pero puedo comprender cómo se siente si la quería. Vamos, cabo. Fuiste al bar pensando que el teniente Lam había matado a Dayan. Pero después de pegaros ya no estabas tan seguro, ¿verdad? Aún sospechaba de él. Pero empezaste a tener dudas. Dudas razonables. Tal vez. Menos mal que no fuiste a ese bar armado. Pudiste haber matado a un inocente. 03-37-0, apartamento de Hart. No he dicho que el teniente Lam fuese inocente, sino que tenía dudas. Dame la bestora, Mac. De todos modos, seguro que tienes más. ¿Qué ocurrió después? Tengo que irme. Oh, vamos. Me debes el resto de la historia. ¿Por qué? Porque sí. Un porque sí nunca ha sido una razón válida, Mac. Escucha, la gente no explica los chistes a medias. Oye, esto no es un chiste. Sales conmigo o te quedas. Entonces cuéntamelo, porque soy tu compañera. Precisamente por eso no quiero contártelo. Hart, no quiero que utilices esa pistola y tires tu vida por la borda. No sabes lo que voy a hacer. Y yo mismo lo sé. ¿Qué pasó después de que agredieras a Lam? Krennic no acudió a mí en busca de sexo. Acudió en busca de poder. Yo era el número uno del yag y representaba a un rival en potencia. Así que ella utilizó el sexo para controlarte. Un enfoque muy masculino.